¡Hey muñequillos! Hoy es jueves y tenemos día de tríos. En el top general Mike sigue en el top 1, Chiquitito Mago mantiene su top 2 y The Fair sube al top 3. El anfitrión sube al top 5 y Wilson entra directamente al top 10. Los jugadores que obtuvieron su punto de pase de batalla fueron Chiquitito Mago, Luquismap y The Fair. De esta forma la clasificación por puntos de pase de batalla es la siguiente. Luquismap tiene 3, Chiquitito Mago tiene 3, La Vertia tiene 1 y The Fair tiene 1. Hoy en los puntos de TikTok postearé 5 vídeos de nuestra cuenta de SpainRubYoutube. Todos los que dejéis comentario en los vídeos recibiréis un punto al iniciar el directo. Para validarlo deberán de llevar 3 emoticonos junto al comentario. Recordad que no valdrán los comentarios como hola, ya comenté o a qué huelen las nubes. Recordad que los comentarios deben de estar relacionados con el contenido del vídeo. En la bolera de SpainRub la clasificación del top 3 es la siguiente. Chiquitito Mago tiene 3 strikes, el anfitrión tiene 3 y amante del bicho tiene 1. El resto de jugadores que clasifican y podrían estar a entrar al top 3 de momento son Nicolas The Fair y Luquismap con un strike cada uno. En el puzzle de Torín, el que os hará ganar un pase de batalla, los jugadores que obtuvieron sus piezas del puzzle fueron The Fair, el anfitrión y Jusley 3-3-6. La clasificación por piezas del puzzle es la siguiente. The Fair tiene 4 piezas, el anfitrión tiene 4, Chiquitito Mago tiene 2 y Jusley tiene 1. Para conseguir hoy vuestra pieza del puzzle, todos los jugadores que comenten este vídeo podrán pedir en el chat de Twitch una bruja tímida y así poder contestar a las preguntas que realicen durante el directo. Este objeto no es solo presencial sino que tiene su valor en el juego. Todo aquel que posea una bruja tímida podrá utilizarla en el momento que elija, siempre avisando antes de dar comienzo a la partida. Las brujas tímidas no les gusta mucho que las vean y cuando aparecen en las partidas borran momentáneamente la visión de todos los participantes. Es el momento justo para que el poseedor de la bruja robe 4 puntos a 3 de los jugadores que estén en partida. Estos objetos se podrán guardar y ser acumulados para negociar la compra-venta de ellos en el mercado negro del campeonato. En nuestras reservas de Rootcoin ya son muchos los jugadores que poseen esta apreciada moneda. Y en esta lista podéis consultar las cantidades que dispone cada jugador. Recordar que con ellos podéis comprar objetos en nuestro mercado negro. Vamos a ver los jugadores que poseen las hachas de los sueños. Las hachas de los sueños la ganaron ayer Chiquitito Mago, Wilson, The Fair, Lucky's Map, El Anfitrión y Juice Light. Este mes de octubre también vamos a sortear una skin de 800 pavos entre todos los jugadores que realicen alguna compra con nuestro code en la tienda de Fortnite. Recibiréis un ticket por cada compra realizada. Para validar la compra debéis de mandarme un vídeo donde se vea claramente que utilizáis mi código y realizáis la compra completa. Suerte a todos y recordar que hoy jugaremos en tríos. Afilar vuestros picos y nos vemos a las 10 hora española en Twitch.